Para Benzema, Benzema que se mete en el área, se va de dos, le pega Benzema, bajo al suelo para taponar, el defensa de Osasuna, córner para el Madrid. El tercero del partido, para el cuadro blanco lo va a patear Ozil, la pone Ozil, mete la cabeza, el segundo del Madrid, llega en el 38 de la primera mitad, votó el córner Ozil, metió la cabeza de Sien para marcar el segundo del partido, en el Bernabéu, Real Madrid 2, Osasuna 0, marca Sien. Es un gran gol, el córner está muy bien sacado por Ozil, con la izquierda alejándose de los centrales, y cómo va rectificando esa posición de Sien para ganarla y con la cabeza meterla, muy bien, dándole potencia que no era nada fácil, darle potencia por cómo venía la pelota, por dónde estaba él, el giro de cuello tenía que ser con mucha fuerza, y obviamente Mika de Lesiel.